¡Suscríbete al canal! Capítulo 10 ¿Qué decir? De De pena En el sentido de triste, ¿vale? Intenso Al final vamos a perdonar a Kosetsu Porque somos buena onda Y a menos que lo vuelva a hacer En cuyo caso, ya lo he dicho, se muera Pero bueno Capítulo 10 Bueno, ¿qué decir el capítulo 10? El Susaku Acaban diciendo que no vuelva al esto Que lo van a matar seguramente Bueno, si no hace caso lo van a matar Le van a volver a hacer cosas Y bla 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 En plan tipo las órdenes Que sigan las órdenes al 100% Y estaba viendo ya que Susaku estaba en plan Medio dudas ¿Qué más? A mí, entonces, este Itoki Pues tiene que Que poner su firma Para ser el nuevo heredero Del clan Iga También están haciendo el funeral A su madre A mientras Kosetsu está encerrada Kire y mi querida Ryoko Se acaban yendo Y la traidora Pues acaban diciendo Me encanta que Ryoko Encima dijo Dijo pollita De una traidora No sé no sé cuánto Buf Buf Indirectamente clavado Pero bueno Me gustó Y nada Básicamente El tío también Se reúne con la Con la peli azul Con la que le seguía Ahora ya en principio Es la jefa En principio De ahí De lo de la paz Y Hostia Como son los Perdón Quería cubrirme el hueso Hace rato Perdón Y Y nada La verdad Acaban enseñando un papel En la cual Ay Que rico Perdón Perdón Que me doblía Lo siento Y le mostró un papel En el cual Salen Como ese tipo De experimentos En el cual Vemos que El segundo comandante Tenía un montón De hijos Bastardos En el cual Los mandaba A diferentes Aldeas Para espiar Y para futuras Posibles misiones En la cual Pues Una de ellas Era la que intentó Al principio En los primeros capítulos Matar a Itoki Y otra Es Cosetsu No sé cuántos eran Pero había varios hijos Era la 14 Creo O 12 12 y la otra Era la 14 Puede ser o algo así Pues mira 12 Pues nada Tenía varios hijos Bastardos El que era Hija bastarda Del otro pavo Y Bueno Por eso Tenía el control mental Y todo eso Porque a todos sus hijos Le instalaron unos chips Y tal Y ahora tiene sentido Cuando vimos morir Comillas repito A la otra Que quería matar a Itoki Y tenía un chip Básicamente Por eso Que es lo que Vimos que estaba investigando El primer comandante Que es lo que Al final acaba matando El segundo Y nada La verdad Muy duro Al final El segundo comandante Vemos que lo está vigilando El viejo El director de la escuela Lo está vigilando Y vemos que ahora Sí que sí está Amarrado Y todo Y no puede Moverse Literalmente No puede moverse Que más Que más Que más Bueno Que todos al día Quieren vengarse De los Koga Quieren ir a atacar Mientras los robots Mecanizados Los ninjas mecanizados Están matando A los líderes En principio Se entiende Que los han matado Ya Porque dicen Que están desaparecidos O no sé Que algunos líderes Famosos Algunos Algunos famosos Que sí Que era el mundo normal Pero Los líderes Famosos De los ninjas Están desapareciendo Alias Muriendo Así que Veremos Que va a suceder Repito Kirei y Ryoko Se habían ido Y tal Porque iban a ver Su familia Y tal Kirei llega a su casa Va a hablar con su sensei Y pensar que lo iban a matar Ojalá Lo habiesen matado Perdón Perdón Pero ojalá Por traidora Pero bueno Que básicamente Habían ninjas Ninjas mecanizados Vigilándole y tal Y querían matar los dos Y al final Acaban matando Bueno Acaba luchando el otro Y se acaba suicidando Su maestro Y Kirei pues Acaba siendo expulsada En plan tipo Por una trampilla Y acaba escapando Bueno y querían sacar Sin hogar Y sin clan Y sin nada La verdad Va a empezar Ryoko Escucha que su padre Está en el hospital Y tal Que me encanta Ryoko como apoya A Itoki Buena esposa La parienta ya Y nada La verdad Ryoko vemos que está en el hospital Su padre Y al final se da cuenta Que su padre Le han apuntado un brazo No tiene un brazo Le han quitado el brazo Y dicen que se ponen Estos así Muy intensos Que no sé qué No sé cuántos Y no le hacen caso Y pues me pusieron de ejemplo Y tal Ryoko está llorando de pena Y tal Pero de cierta manera Entiendo que lo hizo el padre Para proteger a su hija Obviamente Nada Se procede el funeral Los del Repito Le insisten Todo el rato A Itoki Para que vayan a matar A los Koga Que quieren venganza Que no van a esperar aquí Porque incluso han recibido Una carta Para que se entreguen El núcleo secreto Pero no van a hacerlo Obviamente Así que Van a ir hacia ellos Luego otra vez Así que nada Que de hecho Es lo que se ordena Al final Su saco Va yendo también El funeral Y tal Y Itoki Le empieza a reventar Putasos Ojalá hubiese dado Más putasos Pero le digo Solo unos cuantos Luego Sakura acaba hablando Que tienes que arrodillar Que no sé qué Y Itoki está diciendo Que crees Que esto va a seguir así Que no sé qué Y ahora el tío Posiblemente también Está como de guardaespaldas De Itoki Y nada La verdad Al final Pues como que Dice que lo quiere Tampoco Y todo así Pero no hay otra manera Es la única Que nos queda En fin Se acaba yendo Susakus Susakus Acaba yendo a su casa Y vemos que Ve el cuadro Bueno cuadro El marco Que tenía su padre De él Cuando era pequeño Con su padre Y nota que hay algo Hay una tarjeta SD En la cual La mete a ordenador Y vemos que hay vídeos En la cual Vemos que el vídeo Que el líder anterior De los Koga El chaval El que todo el mundo Quería Pues vemos que está Con el viejo Con el actual Y al final Descubrimos Que no tenía ni idea Yo pensaba Que era el padre Y el otro era el hijo No, no, no Son hermanos Porque acaban Haciendo Nissan A lo cual Pues nada Vemos que es el hermano Y pues al final Él quiere la paz El otro quiere la invasión Así que al final Lo que hacen Es contratar a un ninja Y pa Lo acaban matando por detrás Acaban muriendo Y ya está Y aquí Susako se queda flipando Porque encima También se da cuenta Que Que encima El que había matado No era No era ningún ninja De los Shiga Era De su misma aldea Así que pues nada Y se queda flipando Y así acabó De hecho el capítulo Pero bueno Y Toki pues está preparado Para hacerlo todo También interrogan a Kosetsu La verdad Que va con el tío Interrogan a Kosetsu En la cual Pues descubrimos Bueno Kosetsu acaba diciendo Que tiene los Ojos en la mierda Y el tío dice Todo el rato Que básicamente Que a la mínima Que se distrae Quiere suicidarse Quiere morirse Kosetsu Y Y nada La verdad Que al final Básicamente Kosetsu Dice que lo maten Que no quiere seguir viviendo Y le acaba diciendo Que le explica la situación Que que pasó Ella decía Que se había nublado Que no se había No sé cuánto Lo cual el tío Acaba diciendo Que eso no puedes haberlo Hecho tú Porque yo te he enseñado Todas las tácticas Que conozco Y que sé Y yo nunca te he enseñado A hacer esos cortes Con lo cual Obviamente no tenías El control de tu cuerpo Y obviamente Estás siendo controlada Que repito Vale Sí Muy bonito Muy tal Vamos a probar Kosetsu Vale Pero Yo todavía Confío poco Ahora en ella Pero sigo confiando Pero si lo vuelvo a hacer Otra vez Con el control mental Y tal Pues lo siento mucho Kosetsu No me van a vender la moto Como con Kirei Diciendo Ay es buena Mira Nos ha traicionado No sé qué No sé cuánto Y nos vuelve a traicionar Pues no Kirei para mí Está muerta Kirei para mí Traidora Kosetsu Como lo puedes hacer Traidora también La única buena Y santa Uy Es ahora mismo Yoko La única buena Y santa Es mi Yoko Ya está Ya está Y de hecho En el capítulo Va a ir centrado en ella De hecho Capítulo número 11 El camino sin remordimientos En un momento Deciden En un momento Se decide Entregarle el núcleo ninja Secreto a Kido Es una declaración De derrota De Oskoba Y los ninjas De Iga se revela Kirei Yoko Y Susaku Toman una decisión Mientras tanto Un traidor de Iga Estaba en movimiento Que es lo que dice el tío De hecho dice Hay alguien más Porque si supuestamente Se sabe todo esto Hay un traidor En la aldea Y si no es Kusetsu Hay alguien más Y yo me quedé Kirei Pero si me están diciendo Que Kirei También va a ir Que ahora ha perdido todo Ya no tiene a nadie Va a ir a defender Es verdad Ahora digo ¿Quién es el puto traidor? Vamos aquí a Yoko Trabajando Es cosa hermosísima Yo creo que ya tengo Portada de vídeo Yo creo que ya tenemos La portada de vídeo Kirei y Yoko No No Yoko A mí Bonitas ropas Lleva Kirei Después de que La han invadido Su aldea Y todo Pero Tío Koryoko Amigo Rico El viejo Y tal Lo vemos aquí Y tal Vamos a A Kirei Con su pajarito traidor Sorprendida Y Toki Viendo la nieve Y no me digas Que es el viejo No me digas Que es el viejo El traidor Oye 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 No me digas En el viejo Oye Mira que hay Que tenemos A la chica A otra A la gafitas Tenemos a otros Cuantos Que se conoce El pueblo No 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 Nos muestran Al viejo Principal Espero que no sea así En fin Vamos a ver El avance A ver que nos trae A ver No se veo Varios ninjas De los Iga Ahí Con el viejo Pero no se No se En fin Empezamos A la Ahora ya Comandante Ya Del comité De paz La pelea azul Subiendo las escaleras Hacia la zona De los Iga Vemos que está Hablando con Itoki Y con el tío No se lo que hay Al final del camino Vemos que Kirei Ha llegado A donde la fábrica De De Del padre De Ryoko Y tal Y vemos que está Destrozada Quemada Reventada Todo No se Se queda flipando Sin arrepentimientos Vemos a los ninjas Los Iga Y no se Quien Espero que sean de los Iga Y no se Ninguno más Porque si no Ya es el viejo El traidor Pero seguirá avanzando Vemos la foto De Susako Como decíamos Yo Como decían antes En el próximo episodio De Shinobino Itoki Las escaleras Otra vez Puesto a desnevando Y vemos que alguien Está bajando Episodio número 11 Por un camino Sin arrepentimientos Kuinaki Michio Ventura Chau ¿Por dos podemos necesit Vienes Apoy Kuinaki Ya Juna Mijo ¡Hey Juna Punch! ¿Que mas ¡Gracias! ¿No? No, 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 hay que ser que la vida de las empresas m dejas en la vida de tu alma. En este mundo, se debería seguir creciendo tu eres, y tu vida y el alma de tu vida es una innata más la vida. Yo soy académico, quiero agradecer. ¡Azulado! ¡Disle a papu y elollohabai con el reconoador de 1783. ¡Seguro lo primero! ¡ Nos vemos! ¡Buri de la carne esYYだぜ! No hay nada más que decir, lo habéis visto en el avance, eh, lo habéis visto en el avance. Ahora lo vamos a comentar, pero lo habéis visto en el avance lo que ha pasado. Gracias Gamma por aparecer, aunque el otro capítulo de tema Masters se nos le cague desde ayer. En fin, para empezar vemos a Itoki caminando y tal. Vemos que está mirando a alguien, el tío también está mirando a alguien, están hablando. O están mirando algo, vemos a la, como digo, a la pelea azul aquí de los estos, como que enfadada, rabiosa. Como conteniéndose de algo y pues no puedo decir nada más porque obviamente Itoki es el líder. Se siente decepcionada por lo que veo, triste. Luego vemos que Kire llega a donde está Ryoko, Ryoko está trabajando, la vemos ahí trabajando, están hablando las dos. De repente no le sale algo a Ryoko y está llorando. Imagino por lo que pasa a su padre. Acaba abrazando a Kirei. Qué linda se ve mi Ryoko, por favor. Y Kirei también acaba llorando. Imagino que, supongo que le habrá contado la verdad, imagino. Itoki hablando con la pelea azul, supongo. Está firmando algo, escribiendo algo. Ahora vemos a un ninja de los Iga por el traje. Hay como una especie de tormenta o algo así. Y, a ver, ya lo veis, Kosexu en los ojos, ya no hay brillo, está totalmente como muerta. Algo ve Kosexu. La foto de la madre. Veamos que otra vez está en el tratorio, bueno, en la tumba, básicamente, de la madre. Ahora vemos a Itoki y el tío. ¿Están hablando de algo? Están hablando de los ojos normales. Eh, Itoki está afuera. Hablando otra vez con el tío. Repito, el tío se ha vuelto la mano derecha, digamos, de Itoki. Ya es de noche, Itoki lo vemos ahí en la casa caminando. Y vemos que selecciona algo. Imagino que es lo del núcleo, imagino, supongo. Y ya está, que antes de hacer el avance, me dan a decir que el avance lo hacen el tío y Kosexu. Pero, ¿os acordáis que hace dos, tres capítulos hizo el cosplay en plan de parejas y todo? ¡Corra! Pues, hacen ellos el avance en esa versión. En fin, vamos a lo que dicen. ¡Hey, Hanipa! ¡Nani, nani, papá! ¡Hey, Hanipa! ¡Nani, nani, papá! ¿Qué sucede, Pachan? ¡Pachan, Pachan! ¡Déjame todo esto a mí! ¡Para pasar aquí! ¡Oh, eres una bestia descontrolada! ¡Jimajima! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Va a hacer todo lo posible para que veas ese festival! ¡Pachan, Pachan, Pachan! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pachan, Pachan! ¡Vamos, vamos a ser la mejor pareja del mundo! ¡Eh, Steki, Steki! ¡Genial, genial! ¡Genial, genial! ¡Mucho, mucho amor! ¡No hay corra! ¡No hay corra! ¡Istibia! ¡No hay corra! ¡No hay corra! ¡No hay corra! ¡No hay corra! ¡Porque no se vea el mundo de este mundo! ¡Ay, perdona, Haniba! ¡Es que si el mundo tiene un gran gran paso que a este mundo no va a la vuelta! ¡Tiene que estar con ti! Este mundo me mueve tan loco que sólo quiero estar contigo. Que estemos tú y yo... Para así decirlo. Cuantos. ¡No! ¡Que académicos! ¡Usa! ¡Gracias! ¡Que increíble! ¡Que académico! ¡Que maravilloso! ¡Papu-chan y el chibitano de la bomba de Haripai, el 1783 es el gran placer! ¡Papu-chan y el chibitano del chibitano de la bomba! El mas gracioso de todos Ay señor, y el de cosetsu ya me hizo gracia Vale, los que querían lo de Monfa salió sin querer Mira que había avances buenos, pero este ha sido el mejor Y de hecho el pasado me gustó con lo de cosetsu y tal, y las parejas y tal La otra cosetsu ha estado bien, pero es que este ha sido el mejor Porque ahora el tío enrollado y la cosetsu enrollada, en fin Vamos a ver que va a pasar en capítulo 11, fuera bromas ahora sí Vamos a ver que va a pasar, que tiene pinta de que el traidor huele que va a ser el viejo O al menos las escenas nos muestran el viejo más Veremos que va a suceder, espero que no sea él Y si sea otro traidor, imagino que Kirei va a contar también lo que digo, va a contarle a Ryoko Deduzco yo que se lo va a contar, así que veremos que va a pasar Nada más, yo creo que luego nos vemos, vale, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!